Un campo con sangre de guerrero, muere un ropero no se encima al año Buena vida, me quiero dar buena vida Aunque me cuesta la vida, me digan que no es de verdad Esto no empieza, nunca, nunca empieza La pantalla de carne más larga que he visto en mi vida Hola RamiPlayers, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video por aquí Mi nombre es RamiPlayers, aquí estamos en otro video de TFT Vamos a ver, ¿quién elegimos hoy? Bueno, no sé Mátense, pues yo voy a coger más esta ¿Se han dado cuenta? Me has quitado el sitio Bueno, bueno Aquí estamos, a ver, vamos a ver, vamos a ver qué tal Qué tal hoy, porque ya saben que la última vez pues miran mal Ojo Y Dalí nos acompañará eternamente, ya lo saben Aquí estamos Voy a decir, desayunando, pero comiendo Sí, porque estas partidas suelen ser un poquito largas Y bueno, en fin Vamos a subir el sonidito para que lo puedan oír bien, ¿vale? Vamos a ver qué nos dan Corre, 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 corre Corre, bichito Vale Muy bien Muy bien Ahí Muy bien Vamos a ver quién cogemos Bueno, vamos a coger a Anidali, que nos va a hablar Y a Karen Tal vez dirán, ¿vas a hacer la misma combinación que la otra vez? Bueno, pues no Pero oye, si me lo pones ahí Pues obviamente claro que lo voy a coger Porque para mí, la verdad que el señor de la guerra funcionó ¿Qué pasa? Que quedamos segundos Pero bueno, no pasa nada Porque ya sabemos más o menos A quién coger Es que vamos un poco así Como perdidos, ¿verdad? Y no sé Yo creo que vamos bien Yo creo que nos tenemos que centrar En subirlos al 3 ¿Vale? ¿Quién es este? Bueno, es un vanguardia Ya tenemos un vanguardia Porque es que ganan también un vanguardia Vale Vamos a dejarlo de momento Ah, pero es que Mokai Mokai, Mokai He dicho Bueno, mira, tenemos al 2 ya Anidali, ¿vale? Mira, tendríamos Ucom es vanguardia No estaría nada mal Mokai es que no me interesa, luchador Ah, no sé Venga, sí Lo que pasa es que Vamos a hacer una cosa Ah, no me deja Voy a bloquearlo, ¿vale? La tienda Y voy a comprarme a Mokai Que puede Puede que me interese Puede Porque no me digan Vaya por Dios Has cogido Y pues mira Que bien Luchador ¿Saben para qué? Para ponerlo aquí ¿Vale? Aquí a lo mejor Para que no nos pase lo de la otra vez ¿Vale? Que morimos en nada No De momento A ver Ahora toca lo jodido Ahora es enfrentarse a la gente Así que a ver qué tal Veremos si Si nos interesa Esta combinación Lo tenemos aquí Pero no tengo dinero Para comprarla A lo mejor me la quito de encima Por eso no la cojo Es que no sé Es que no me llama la atención Para nada Sinceramente Yo creo que la voy a terminar vendiendo Aunque ella ganaba ahora Pero jolín Esta tampoco era muy difícil Chao Creo que no Y fíjate que creo Que voy a hacer así Te voy a vender Te voy a vender Gracias Gracias Y vamos a coger A Wukong Y ojo Que me gustaría tener Una francotirador Así que vamos a comprar Vine A ver en verdad Hasta que encontremos a Jinx Que es mucho mejor Me gusta esa combinación La verdad que sí A ver qué tal El siguiente que ponemos es Wukong Y si es que no nos matan Claro Que ya te digo Que no van a matar Seguramente Seguramente Nos matarán Porque Sí Porque me está costando la vida Buah Es que A ver El maokai está al 2 O sea Querán o no Hemos tenido suerte Hasta un punto Claro No sé No sé qué decir La verdad A ver A ver ¿Qué nos sale? Mira Tenemos Ah Primero Wukong aquí A ver Tenemos Otro señor de la guerra Que es Jarvan Vale Y este que es luchador Tal No Tenemos tres Y no me interesa Pero es un vanguardia Ojo Vanguardia Bosque ancestral Ekaran Ekarin Venga ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Verdad? No sé Es que no se me ocurre nada No creo que hagamos nada Con estos Ni de coño Vamos Aunque buscó un tela Pero ya se murió ¿Qué gilipollas? Bueno Vale, sí Hemos hecho algo Hemos hecho algo Y Después le damos esto A alguien No sé aquí Ya saben que yo todavía no me hallo Con lo de los objetos No tengo ni idea A ver De persona que no me llama a nadie Así que vamos a intentar coger Un objeto que nos Bueno, vi No estaría mal Ahora me la quito Seguro Vamos a coger a esta Vale A ver Es que no sé A las malas Tienen como un cinturón Entonces Si no me gusta Puedo vender Y ya está Vale A ver Antes de venderle Mira tenemos otra vine Por si acaso Si no me vamos a interesar Para nada Y ya tenemos otro Vale, perfecto Vale El siguiente en entrar Se da Jarvan Porque es un señor de la guerra Y le interesa tener Ya los tres señores de la guerra Y luego tenemos aquí A Karin Que es vanguardia Vosca ancestral Y vamos a ver Esto hace Portal Rot Cuando me ponemos No emerge En esto nada Y si vimos lo que era Y este con este Uy, se me ha ido El portal no implica daño Con su unidad Que mal objetivo Buah Pero como no sé A quién dárselo Vamos a dejarlo ahí No es que no tengo No tengo ni idea A quién dárselo Da más vida A ver A ver A quién tenemos No vamos a morir Adiós Que va Que va Olvídate Super difícil Vale Tenemos otro de Karin Que tenemos por aquí Arrote Vale A este le podemos dar Eso Hostia Vamos a dárselo a él Al final es el más tocho Que tenemos De momento Ojo De momento Ay mierda Perdón No quería He subido demasiado No sé qué me ha pasado Vale No sé qué me ha pasado Que le he dado muchísimo Porque pensaba que me quedaba más Pero bueno Da igual Eso es que hemos avanzado Vale Que el siguiente Que tenemos que meter A Jarman Yo me he puesto nerviosa Y he puesto tres vanguardias En vez de lo que quería Vale Yo me lo he puesto Donde no era Es que me he puesto muy nerviosa No sé qué me ha pasado En serio Madre mía Dios mío Si es que perdemos De calle Tío Nada Fatal Pero fatal Fatal Madre mía Joder El tío O la tía No sé lo que es No sé quién me ha matado No, no Quería poner esto Aquí Vale No sé por qué Me ha pasado esto Voy a ponerte así Y Vale Ya está Ala Nada El siguiente va a ser O Ekarin O Vine Vale Pero Vine 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 No sé por qué le he dicho Vine No hay nadie Si esta No, pero no me interesa este Vamos a guardarlo Vale Bueno En el siguiente Miramos a ver Quién Podemos coger Vale Ay te adoro Adiós 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 Te adoro Juego Te adoro Me encantas Me encantas Que lo sepas Me encanta Me encantas Vale Si Amokai Lo podemos subir No voy a subirlo No me interesa Para nada Me interesa Mirabucón Y a lo mejor Y a lo mejor y todo Podemos tener A Jinx Al 2 Antes De nada Antes de que entre Incluso Tenemos otro Jarvan Que guardemos dentro Pues por eso me interesa Ni Dalí al 3 Buah Ni Dalí al 3 Estaría Que te cagas Jinx Toma ya Al 2 Conseguido Ya está No roleo más De momento Necesito subir El O sea Ganar La experiencia Esta Para poder poner a Jinx Que es lo que me interesa Ahora mismo Vale Pero vete a poner el otro Anor Gracias Aunque vas a morir Pero bueno Como tú veas Necesito ponerle ya Algo No sé Me está leyendo el chat No sé qué ponía Ni idea No sé No sé No sé No sé No sé No sé Karim Al 2 Listo Para entrar Como esta Estos son los que estamos subiendo De momento Vamos a ponerla aquí Ahí está Vale Perfecto A lo mejor esta la que ponemos es para acá Vale Ya está Ya Ya no me gasto más Vale Ya no Ni de coña Ni de coña Tío Madre mía A ver Qué hacemos Está así como Jinx está un poquito Por detrás Pero bueno A ver qué hace Total está el 2 También A ver Vale Perfecto Ganamos Decai Sin problema No sé Voy a poner a esta Me interesa O a esta No sé Creo que ahí Sí Sí, sí, sí Menos mal que ganamos una Porque es que ya estaba ya Súper preocupada Vale Vale Voy a poner a esta Y a ver Qué tenemos Mira Tenemos a Vi Ya tenemos 3 señores de la guerra Me interesa más Seguir metiendo más gente Eh Aunque vamos a ver Con señores de la guerra Mira Tendríamos luchador Ojo Tendríamos luchador Entonces tenemos ya 3 luchadores Y 4 señores de la guerra Pero con el Karim Que lo tenemos al 2 Tendríamos vanguardias Tendríamos 3 vanguardias Y Eh Dos bosques ancestral Ancestral Que no sé hablar Vale Ni tan mal O sea que tenemos muchos Al 1 Porque Karim no nos sale Pero ni queriendo Ojo Ni queriendo nos sale Madre mía Jings Mira Voy a darle metido Vale Que hacemos Ganamos Perdemos 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 Pero vamos Apuradísimo Yo no sé Que va a pasar hoy No sé Me temo lo peor No sé Si es que no estoy centrada Que estoy así Comprando a lo loco No tengo ni idea Pero Es que no sé No sé No sé No sé No sé No sé qué hacer A ver Me interesa Me interesa No te voy a poder correr Seguro que me lo van a quitar Seguramente me lo van a quitar Ya me lo han quitado Así que nada Vamos a por esta Que pena Que pena Porque lo hubiera cambiado Por el que tengo Ya tendría algo Pero bueno No pasa nada Ay Qué mal Nos estamos haciendo fatal Pero fatal Fatal En serio Muy mal Qué se va a hacer Mira tenemos a Jarvan A ver todos Toma ya Ya salgo Y a ver Nos han dado A No me interesa Con este No me interesa Este Este Ni nada Tampoco Es que a este No me interesa Ponerse Vale Mira Karin Te quiero Ya está No voy a bajar De 20 Vale Así me pueden dar Más dinerito Que es lo que me interesa Me interesa Más dinerito Y más objetos Vale Porque tengo que equipar Allí Y a Nidale Que la pobre Las tengo Vamos En la mierda Absoluta Melisma 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 Se 20 No tengo ni idea Venga por favor Por favor Que tengo que ganar esta He perdido demasiadas Uy menos mal Casi Perdemos En serio Casi perdemos Muy cerquita Estuvimos Otra Nidale Perfecto Otra Nidale Que se viene para acá Todo esto para acá Vale Necesito subir Venga Necesito subir Para meter a B O este tal vez Mejor a Ekarin Sí Voy a dejar en 15 Ya está Vale No es que no me quiero pasar No me quiero pasar Porque si no No voy a tener Nada de ganancia En serio En serio Por favor Por favor Para Angelo No Con Angelo Lo ganamos ¿Eh? Uh Uh Jin se quedó A nada A nada Ojo Madre mía Que va Tengo que equiparle mejor Sí 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 No puedo seguir así Porque si no Mira Ganen al 2 Toma ya Perfecto Ya está Poco a poco Sé que no voy a ganar nada Porque fíjense Me estoy quedando Pero ¿Qué hago? A ver Que me dan Estos bichillos Bueno Dinerito Un infinito Vale Uy Espérate A ver Vale Guau Me he quedado Creo que le voy a poner Este A Jinx Seguramente Bueno No sé Y es que la espátula Aquí le podemos dar la espátula Estoy escuchando a Rotter Vale He muerto Bueno Después de que Rotter Me tocan las narices Como siempre Porque tiene que estar siempre En el directo Haciendo un tonto Vamos a ver Aquí le podemos dar la espátula No tengo ni idea Yo te lo voy a dar a ti Porque no tengo ni idea Y este Ah y este que hacía Fui infinito Te lo voy a dar a ti No, no A ver No, a ti Corre No Este me lo voy a guardar Este me lo voy a guardar Vale Me queda poco Para subir al 6 En el siguiente Yo creo que subimos Creo No lo sé Yo diré que sí Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Me mata Me mata Me mata Me mataron Me mataron Necesito más Es que necesito gente Delante En serio Necesito subir a Wukong Para empezar Necesito subir Bueno, no necesito subir Necesito meter O a Ekarim O a O a B Es que En serio B Está el 1 Mira, ni Dalí al 2 Que eso quiere decir Que ya solo me quedan 3 Para subir tal 3 Perfecto Ekarim Ekarim no hace nada Y si pongo aquí a B Nada Vamos a ponerte Y tendríamos algo Porque está el 2 Más que nada Por eso lo he subido Tú te quedas aquí A ver A ver Este viene que te cagas Porque es un Ojo Señor de la Guerra Emperador Y este estaba Súper bien Katarina Katarina Mira, tendríamos 4 5 6 Es que tendríamos 6 señores de la guerra Chaval 6 señores de la guerra O sea, yo creo que ahí ya No perderíamos Como estamos perdiendo ahora Porque estamos perdiendo Fatal Así que yo a Ekarim Creo que lo voy a cambiar Aunque lo he subido al 2 Vale Pero lo voy a cambiar Por favor Deme este Por favor Por favor Por favor Deje cogerlo Por favor ¿A que me lo quitan? Vale Creo que era el mismo No estoy muy segura Ahora me dicen No, no era el mismo Rami No De verdad Yo creo que en la partida No va a durar mucho Porque ya Se nota Se nota Se nota bastante Que no No voy a durar nada Vale Eso es una cosa Exactamente Eso es lo que iba a hacer Vale Perfecto Y si te pongo esto Te voy a poner a ti Y Karim No siento De verdad que lo siento En el alma Pero no me gusta Hace nada Y creo que voy a poner A Vi Que es un señor de la guerra O a Katalin Debo más posibilidades Sinceramente Sinceramente Sí Aunque estamos muriendo Creo Que vamos a morir Bueno Vamos a ir más rápido Increíble Increíble No No lo hemos hecho bien Nos pensaba fatal Que se va a hacer Es que Qué mal Por lo menos No queda el octavo Por favor Por favor Te lo pido Estoy mirando A ver A ver A ver Qué hago Con esta gente Te voy a poner aquí Este Te voy a poner Más para acá Vale Y vamos a Ir haciendo Estos Un poquito Más para acá ¿Se acuerdan Que la otra vez Lo hicimos Y en medio Nos funcionó Vale Corre Aquí Vale Ala Guau Qué va Este nos va a dar Vamos De todo Qué va Y mira Que tampoco Tenemos gente mala Pero es que Nos tengo que poner Más tochos O algo Porque nos matan Enseguida O sea Es muy triste Que se quede Nidalee Al final Es muy triste Es que bien Estoy por poner A Nidalee O sea Dos veces Pero claro De que me serviría De nada De nada Me serviría No puedo que consiga A nadie Interesante No puedo subir Tampoco De nivel Y abocó Al dos Vale Ya tenemos A todos Al dos ¿Verdad? Bueno Así no Pero es que así Es difícil De nada Vale Yo ya me imaginaba Que no Vamos a tener Al dos Vamos a ver A B Pero A B No la vamos Es que no creo Ni que la lleguemos a meter Vale La tengo ahí Por tener Pero es que no No vamos a llegar Vamos a ir para acá A ver Que no estamos A ver Vale A ver A ver A ver Uy Mierda Catarina Es que No vamos a conseguir Nada Vale No puedo ponértelo Voy a dar esto Para que tengas Más vida Y esto te lo voy a dar A ti Por dártelo Sinceramente Porque ya no sé Qué hacer Ya no sé A quién darle A quién no Jolines Tío Con lo bien que íbamos Qué mal No tenía que haber Colocado de nuevo En serio Qué mal Qué mal Vamos a perder Vamos a perder Qué mal No por favor No 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 me vas a perder Que yo vi una racha de 5 Perdiendo Por favor Por favor Por favor No Por favor Qué va Me revienta Me revienta Porque encima Me lo ha levantado Qué va Increíble O sea Nos vamos a ir Vamos últimos Tío Vale Vamos a moverlos Vale Rápidamente Aquí Ponemos a este Y aquí Ponemos a esta Por él Hacer algo Vale No tengo ni idea Ya vamos a perder Seguramente Porque sumamos Último Y es súper triste Pero bueno Qué será Va a ser O sea Todavía no he subido Ninguna Que haya ganado Es así Wow Siempre que me toca uno Con ese personaje Siempre me reviento Dios Es que una racha De 6 perdiendo Vale O sea Que no Qué mal Lo hemos hecho fatal 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 Mirá que confié En el Asir este Pero nada No No tenemos que haber confiado En él Aquí estamos Vamos a coger Anidali No creo que sirva de mucho Vamos a meter A B Por hacer algo Nos rotamos Un poquito Para acá Este por aquí Este por aquí Este aquí Y este aquí Y este a lo mejor Por aquí Por hacer algo Es que ya No se me ocurre Nada que hacer En serio No sé Qué va Qué va Nos revienta Olvídate Olvídate O sea La única que se queda Es Nidali Porque le he puesto Más vida Pero es que Ni vamos Ni de broma Ni de broma Estamos Al límite Absoluto Al límite O sea O se va a farangelo O me huyo antes Dependiendo de quién termina antes Imagínense Cómo está la cosa Cogería Jinx Pero no De que no vale Vamos a coger este A ver Qué hace No el personaje Sino El objeto No tengo ni idea Qué puede hacer Qué puede hacer Qué estoy Estoy súper disercionada En serio No entiendo Cómo me pude hacer O sea Me salió bien Pero puede ser también Que la composición De los De los otros jugadores Pues me estoy A mí Jodiendo Bastante Me dio este Que no sé quién es No me interesa Y esto Que es un Fajín Vamos a dar Pues no sé Por ejemplo A Bi Por poner algo Sinceramente No creo Que le haga nada Pero bueno Aquí no podemos Encontrar A nadie A Katarina Ya total Vamos a perder Porque aquí Fíjense Solo nos queda uno Atra Jinx Nada Es imposible Que hagamos algo Ténganlo claro Ya solo nos queda La mitad O sea Que adiós Lo intentamos Gente Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Va Quedaremos Último Sí Total Quedamos Último En fin Lo bueno Es que no Nos resta ¿Vale? Seguimos en Bronce a dos Pero bueno Es lo que Es lo que hemos podido hacer Joder Este tibio tenía Uno al tres Pero nosotros Es que hemos tenido Mala suerte Porque Gane No nos ha salido Casi al final No nos podido Suerte Tuvimos suerte Con Jinx Que nos salieron dos Pero lo demás Fatal 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 Pero bueno Mirando Mirar Estos dos Por ejemplo Iban casi parecidos Después Olvídense O sea No hubiéramos Podido hacer Nada Bueno Tendría que haber Cambiado La dinámica No seguir así Pero bueno Da igual Me lo he pasado bien Aunque he sufrido Pero bueno Ha sido cortita Lo que hay Espero que les haya gustado Muchas gracias Gracias por el apoyo Que les están dando Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Suscríbete Suscríbete Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo Y Suscríbete